Banco Popular extiende las subidas del corto plazo tras conseguir perforar la resistencia de los 5,22 euros. Para las próximas sesiones podemos ver la continuación de las subidas hasta el siguiente nivel de resistencia que presentan los 5,69 euros. No obstante, el nivel clave se encuentra en los 5,94, máximos anuales alcanzados a comienzos del mes de abril. Los niveles de acumulación son muy buenos, lo que sumado al rebote de la media de 200 sesiones le permite mantener unas buenas perspectivas técnicas para las próximas semanas. El stop loss al movimiento alcista actual lo podríamos situar en los 4,97 euros, mínimos de la semana pasada, aunque el nivel clave de demanda se encuentra en los 4,67 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones.